Mientras se originaba esta discusión entre dos partes de la comunidad, usted también se acercó. ¿En qué parte usted vive de la comunidad? Bueno, soy Manuela, cona de la comunidad Pechela-Entreau. Bueno, yo en el lugar donde vivo, todo este predio está dividido con los hijos de René, que es el que acabo de hablar hace un rato. Yo lo único que le estoy pidiendo tanto como a Tino Nahuel y Lorenzo Loncón que respete el espacio de la gente que estuvo mucho más antes, porque ellos vienen de una forma de que se habla de una cultura del respeto del lugar y ellos después te avasallan con otras cosas, de venir e instalar otras familias, sabiendo que ahí hay hijos igual, que la resistencia que hubo hace mucho tiempo atrás, también eso se basa en que se respete el lugar que uno luchó y que estuvo, a más allá de todo lo que pasamos, que quede para nuestros hijos el día de mañana. Usted vive a pocos metros, ¿anoche vio algún movimiento extraño, ayer? No, no, ayer vi a la familia Vera que supuestamente le dio a Tino y Lorenzo, pero no nos acercamos ni a hablar ni nada porque ya sabíamos todo cómo venía, pero sí dijimos que íbamos a venir al lugar y íbamos a quedarnos acá porque les corresponde más allá a nuestros hijos, más que nada. ¿No comunicaba Lorenzo que el día sábado va a haber una reunión y que se va a tratar este tema y que es un tema interno? ¿Cómo lo ve usted? Es un problema interno de la comunidad, pero siempre ellos toman la decisión de tener reuniones con dos o tres personas de la directiva. ¿Nunca fueron convocados? Sí me avisaron del tema de la reunión que se iba a hacer el día sábado a las tres de la tarde en la escuelita, pero nunca se hizo una reunión de directiva para que ellos me digan bueno, ¿cómo se tiene que manejar una directiva? ¿Piden renovación de autoridad? Sí, eso está, no sé qué pasó con lo de la asamblea. Se estiró para el 2017, yo no estaba enterada tampoco porque como parte de la directiva tampoco me llamaron para ver que se estiraba más la fecha de directiva, entonces quedó todo ahí. ¿Usted cree que el reclamo de René es legal, o sea que él pertenece a la comunidad y que este terreno le pertenece a él? No estoy hablando de terreno sino de espacios comunitarios, porque esto es una comunidad. Se respeta el espacio de cada uno como se luchó y todo, y que quedan los nuestros hijos ahí. Entonces yo lo único que estoy pidiendo es que respeten el espacio de cada uno como nosotros nos respetamos con René y los hijos. Está bien, nosotros acá tenemos un espacio que hace muchos años atrás estuvimos hablando que esto iba a quedar para nuestros hijos el día de mañana. Yo lo único que estoy pidiendo es que las supuestas autoridades nuevas que hay ahora que solamente respeten el espacio de cada uno. No estoy hablando solamente de este lugar sino también para toda la gente que vive dentro de la comunidad. Entonces porque el día de mañana te dejan un lugar donde vos estás afirmada y el día de mañana que te llegas a viejos, te morís y ellos vienen y te sacan o vienen y instalan gente y los hijos es donde quedan. ¿Usted vivía en esta casa? Sí, en una casa que vivía hace muchos años y bueno, por X motivo me fui. Acá no había luz, no había agua. Se me hacía muy difícil todo, entonces yo bueno, quedó esto así que dije bueno, algún día se levantará para mi hijo. ¿Qué opina del aserradero? El aserradero portátil es un... Llegó este hombre con la idea del aserradero portátil para aserrear madera para la comunidad. Tanto como para él. Hasta ahora, no sé, yo veo todo un destrozo tremendo acá que me angustió muchísimo ver toda esta talada de árboles que nosotros vivimos años abajo de estos árboles. Porque en algún otro momento, hablamos en otro sector, recuerdo en el Correntoso, que la misma comunidad planteaba el tema de la tala de árboles de los privados, entonces es como contradictorio, ¿no? Claro, ahora es como que se está dando vuelta todo, porque yo digo, pucha, mirá todo el destrozo que hay, a más allá que él dijo que era para leña y bueno, para madera. Sí, para reservar también su lugar. Claro, acá nadie hizo eso, ¿viste? O sea, excepto nosotros mismos, jamás fuimos, nos atrevimos a voltear, por ejemplo, estos tremendos coibues que vos ves, que es impresionante, tiene años eso, es algo que no, no... que de la noche a la mañana vengan, hagan un destrozo así, como un privado tal cual. Y me parece algo que está fuera de contexto eso, pero bueno. ¿Hubieron contacto con algunos de los representantes de la comunidad? No, no, solamente llamadas por teléfono, diciéndome que la reunión se va a hacer el día sábado, a las 3 de la tarde, en la escuelita, nada más que eso... ¿En la 353? No, no, acá en la escuelita, pero como ahora se viene la reunión, ahora las 2, en la escuela 353... ¿Hoy va a haber una reunión? Sí, seguramente se va a hablar el tema este, porque a más allá de que van a estar todos los de la comunidad, se va a tratar el tema igual. Sí, 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 sí.